Yo con el río Yo con el ritmo de esta conga Voy a bailar la punta Hasta la madrugada amor Yo con este ritmo colombiano Siempre es venano Y cuando bailas Yo me vuelvo loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Ay que rico Este ritmo Y tus movimientos Loca, loca Loca, loca Baila amor Baila amor Este ritmo Ritmo loco Loco, loco Ay como te mueves Y como me miras Me vuelves loca Ay que rico Este ritmo Y tus movimientos Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca Baila amor Baila amor Ay que rico Este ritmo Y tus movimientos Y tus movimientos Loca, loca Loca, loca Con mis manos En tu cuerpo Siento el ritmo Loca, loca Loca, loca Loca, loca Baila amor Baila amor